Hola mi gente bonita, muy buenos días tengan todos ustedes. Amigos, hoy estoy preparando un rico y delicioso arrocito. En rojo lo voy a hacer, porque con este arrocito voy a acompañar mi pollo condimentado. Pollo frito condimentado como comemos los costeños, ¿sale? Ya verán que rico me va a salir esto amigos. Síganme hasta el final amigos. Para que vean como voy a preparar esto. Algo bien sencillo pero muy sabroso. Aquí ya le puse el jitomatito amigos, con todos sus condimentos que lleva. Ahí lo voy a dejar que hierva, mientras tanto voy a ir a juntar mi lumbre. Porque el pollo frito lo voy a hacer en el fuego amigos, en la leña para que salga bien sabroso. ¿Sale amigos? Miren amigos, aquí ya estoy prendiendo el fuego. Ahí ya va agarrando fuerza mi lumbre. Para que esté lista a la hora que ya ponga mi cazuela amigos, con el pollo, ¿sale? Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, discúlpenme porque no he podido hacerles video. He estado un poco mal de salud. Pero gracias a Dios poco a poco me voy recuperando. Pero ayúdenme amigos. Ayúdenme a compartir mis videos que ya he subido. Ayúdenme para que más personas se suscriban a mi canal. Apóyenme amigos. Estoy un poco mal de salud y necesito de su apoyo. Ya verán que de hoy en adelante voy a echarle más ganas y espero ya recuperarme del todo. Y voy a hacerles más videos amigos. Mientras tanto, quiero contar con su apoyo, ¿sale? Vean este video hasta el final amigos. Amigos, aquí ya tengo mi pollo bien lavadito amigos. Le voy a echar un poco de vinagre. Porque a mí me gusta que no huela a shukia. Y ahí lo voy a dejar un ratito para que se le quite ese olor a shukia del pollo amigos. Ya saben ustedes cómo huele el pollo. Y con un poquito de vinagre. Digo poquito, pero le eché un poquito más. Para que igual agarre buen sabor. Para que el pollo también quede un poco impregnado al vinagre. Y verán que rico sabe. Esto me lo enseñó a mí mi suegra amigos. Y vieran cómo, qué sabor tan delicioso tiene el pollo cuando ya está cocinándose. Háganlo amigos. Ahorita les voy a mostrar lo que le voy a echar al pollo. Para que lo frían junto con todo junto ahí. Y van a ver qué delicioso va a salir esto. ¿Sale amigos? No dejen de ver el video amigos hasta el final. Miren amigos, esto es lo que yo le voy a licuar a mi pollo. Le voy a echar este adobito. El adobo. Este es un polvo de cebolla, ajo, tiene condimentos también. Pero aparte le voy a echar este clavo, pimienta, orégano, ajo picadito. Y esta hierbita de olor que se llama este comino. Y le voy a poner este jugo. Este es jugo Maggi de soya. Sale amigos, todo eso este... Le voy a licuar este, el ajo y los recaudos. Y esto se lo voy a poner aparte. Esto también se lo voy a poner aparte. Ahorita ya verán ustedes cómo va a salir esto amigos. Vean el video para que sepan cómo va a ir todo esto amigos. Miren aquí ya puse mi cazuela con el pollo. Con un litro de agua nada más amigos. Para que el pollo vaya soltando el jugo. Sale. Vean que... Que bonita lumbre. Ya se está... Ya se está agarrando fuerza. Y ahí se va cociendo esto amigos. Y así lo vamos a ir moviendo. Y van a ver que delicioso. Miren amigos. Ahorita ya empezó a hervir mi pollo. Ya le voy a incorporar el condimento en polvo. Como ustedes gusten amigos. Esto solamente le da el sabor. Ahorita que apenas empezó a hervir. Y vamos a echarle la hierbita de olor. Más o menos como una cucharadita amigos. Ahorita lo vamos a revolver bien. Y le vamos a echarle el jugo Maggi. Y ahí lo voy a ir revolviendo. Esto sale bien rico amigos. Amigos. Esta... Esta cazuela no tiene tapadera. Pero encontré esta tapadera de mi vaporera. Y esta le voy a poner. Amigos. Y el pollo ya le puse sal. En un litro de agua. Acuérdense que con un litro de agua. Y con sal se pone a... A cocer. Mientras. Que después ya se le pone lo que ya le puse. Apenas sale. Después de esto lo voy a dejar que hierva otro poco más. Y ya le pongo lo que licue. La pimienta, el clavo, el orégano. Eso va licuado con los ajos. Entonces ya eso se lo voy a echar. Cuando ya se le haya terminado el agua. Sale amigos. Ahorita lo voy a tapar. Lo voy a dejar tapado aquí. Y lo vamos a este... Lo vamos a venir a ver más al ratito. Miren ahí ya se le está resecando el agua que le puse. Ahora le voy a poner el aceite. Le voy a poner el aceite amigos. Ustedes le ponen el que ustedes gusten amigos. De manera que el pollo no se pegue. Sale. Ahí ya lo voy a dejar que se fría. Lo voy a dejar que se fría el pollo. Junto con el orégano. Que ya le licue. Que lo voy a... Que aquí lo tengo miren. Que lo voy a echar. Ahí lo voy a dejar que ya se fría. Esto ya es lo último. El último procedimiento. Ahí lo voy a mover bien, bien, bien. Para que agarre el sabor del ajo. Del orégano, de la pimienta y el clavo. Amigos, vieran que rico huele esto. Delicioso. Delicioso. Miren gente bonita. Como tiene poco jugo. Con la misma cuchara. Ustedes vayan agarrando el jugo. Y vayan bañando las piezas. Para que se vayan condimentando todas las piezas. Bien, 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 bien. Y van a ver que resultados van a tener de este pollo frito condimentado. Sale mi gente bonita. Así va a quedar esto, amigos. Sigan este video. Y van a ver que delicia comida, deliciosa comida van a obtener. Miren gente bonita. Así ya salió mi pollo frito. Amigos, yo le licué solamente. Lo que agarran. Tres dedos de orégano. Le licué seis ajos grandes. De los ajos poblanos. Seis dientes de ajos grandes. Le puse seis pimientas y seis clavos. Eso fue lo que le licué, amigos. Y este... Y hagan de cuentas que le puse una cucharadita de condimento. Una cucharadita de hierbita de olor. Le puse... Suficiente. Le puse de la salsa de soya. El jugo magui. O como quieran ustedes llamarle. Eso fue lo que le puse, amigos. Porque me van a estar preguntando que cuál es la receta. Pero así le puse, amigos. Pero ustedes... Pónganle lo que a ustedes les sea de su agrado, amigos. Porque a muchas personas no les gusta el sabor al ajo. No les gusta mucho condimento. Pero ustedes vayanle midiendo como ustedes puedan, amigos. Vieran qué rico salió esto. Delicioso. Miren, amigos. Así salió mi pollo. Ya listo para... Para comer. Para saborearlo. Amigos, de preferencia... Este pollo frito sale muy rico con... Con retazo. Con alita, con caderita. Eso le da buen sabor porque es... Es huesito, amigos. Y miren, ya vamos a... Vamos a degustar este alimento con un... Con una rica salsa. Y con una deliciosa agua de maracuyá. Sale, amigos. Amigos, los invito a que se suscriban al canal. Denle me gusta y compartan. Sale, amigos. No dejen de apoyarme. Nos vemos en un próximo video.